Llegaron de las partes más lejanas de la cordillera, en donde en otrora las FARC eran su única ley. También por el buen futuro del pueblo, de nuestros hijos y de toda la región. Por eso, estos campesinos dicen que contrario a otras celebraciones, este aniversario 53 pasará a la historia, porque la guerrilla de las FARC dejó las acciones militares para darle rienda suelta a la cultura y la pedagogía por la paz. Vengo de la vereda de Santa Rosa, no participo porque es una obligación acompañar a la gente que ha traído la autoridad a la región. A pesar de la incertidumbre jurídica aquí en la zona veredal Altemar Galán, en Policarpa Nariño, los comandantes y guerrilleros de las FARC dicen que por lo menos para ellos este proceso no tiene reversa. Este aniversario, 53 años, significa sentimiento, porque es el último año que nosotros tenemos las armas. En la zona veredal Altemar Galán, en el corregimiento de Madrigal, en la cordillera occidental, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias.